¿Por qué el nombre de la nave es ese, Héctor? Ah, el nombre de la nave es porque la iglesia que está construida parece una nave espacial. Esa es la que va allí, es Félixita Feijó. ¿Félixita Feijó? Félixita Feijó. Una muchacha humilde que la gente rica, las señoras patronas, que se pudieran llamar, le regalaba los vestidos que ya no le servían. Y ella era muy pegadita, todo vestido que le regalaban le quedaba bueno, porque ya era braquita, entonces la acomodaba. Pero la nave, entonces la nave fue por la... Si ustedes pasan, toman una foto y la comparan con una nave espacial, es igualita. Y entonces, ¿cómo se llamó a Setora antes de la nave? Porque la iglesia es en el 60. Es en el 60. Pero la galería sí estaba por allá, es del 40. En el 40 hay una foto en el libro. Sí, sí. Y se tiendan, vendemos póker, gaseosa. Sí. Entonces, entonces no es... Entonces, también la iglesia cogió el nombre de la nave. El nombre de la nave, puede ser. Más que todo, sí. Primero fue la nave que la iglesia. Después de la nave, los grises... Sí, hasta ahí llegaban. Los grises afirmando. La Villanueva. La Villanueva. Ellos primero llegaron hasta el hipódromo. Después del hipódromo, cuando inauguraron el hospital departamental en 1950, se abrió... Había abierto la calle principal. La quinta. O calle real, como se llamaba en ese tiempo. La calle real de la quinta. Y eran todos para salir a llevar mercancías a Popayán. Y se parqueaban en la 39, en la Napoleón. En la Napoleón. No, contando las historias de Jaro, qué bendición. Miren, fotografías que ha traído aquí. Para Andreas, que en este momento está en alta mar, pero que cuando regrese ya Jaro le va a mostrar las fotografías. El viejo Andreas. Andreas.